Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 18 de abril del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán renovará la calle Beneguera situada en la localidad de Puerto Rico, unas mejoras que no se realizan desde su construcción. En el mes de mayo comienzan los trabajos de mejora de la calle Beneguera situada en la localidad de Puerto Rico con el objetivo de renovar la zona que presenta bastante deterioro dado que no se ha actuado en ella desde su construcción. Con una inversión de más de 515.000 euros procedentes del Patronato de Turismo se conseguirá dar una nueva imagen a los 200 metros lineales de día implantando un nuevo pavimento, aceras, mejorando la accesibilidad y las canalizaciones del lugar e instalando nuevos sistemas de alumbrado público. Esta obra tiene una duración aproximada de cinco meses, aunque el grueso de la ejecución se llevará a cabo entre los meses de mayo y junio para no coincidir con la temporada alta de turismo en verano. El Ayuntamiento de Mogán va a proceder a la renovación de la calle Beneguera en la urbanización de Puerto Rico. Es una calle que no ha tenido renovación desde su construcción, por lo tanto presentaba bastante deterioro. Esta es una inversión de algo más de 515.000 euros financiada con fondos del Patronato de Turismo y que se va a empezar a ejecutar en las primeras semanas de mayo con una duración de cinco meses. Si bien es verdad, tenemos organizado para que el grueso de los trabajos se proceda en estos primeros meses de mayo y junio y así poder combinar la baja ocupación turística de esta fecha, de la temporada baja, con el mayor peso de los trabajos en esta fecha. Es una obra en una calle de algo más de 200 metros lineales donde se renuevan totalmente el pavimento, las aceras, las canalizaciones, tanto de saneamiento y de abastecimiento o también mejoras en el alumbrado público. También, evidentemente, con amplias mejoras en lo que es la accesibilidad, quedando, como decía, totalmente renovada esta calle de Beneguera. La primera de otras que vendrán a posteriori, pero que a medida que vayamos teniendo disponibilidad de fondos, pues iremos ejecutando. El Ayuntamiento de Mogán procedió en la jornada de ayer a retirar dos grandes ejemplares de eucaliptos en la localidad de Playa de Mogán por motivos de seguridad. El Ayuntamiento de Mogán procedió ayer miércoles al cierre de la Avenida de las Artes en Playa de Mogán para atalar dos viejos eucaliptos que estaban secos y en serio riesgo de caída. Las sucesivas olas de calor fueron quebrando la estabilidad de ambos ejemplares que ya habían sido podados con anterioridad. Es por ello que se ha tenido que proceder a su eliminación por motivos de seguridad. Los trabajos se realizaron durante la mañana con la ayuda de una grúa y para ello tuvieron que modificar el tráfico en la zona. Sin embargo, la actuación se realizó con éxito. El municipio de Mogán ya está preparado para la nueva edición del Anfi Chalet Mogán Gran Canaria 2024 y estos días ya hemos visto a deportistas en nuestras carreteras preparándose para la prueba deportiva. Este fin de semana, el 20 de abril, se abre la temporada europea del triatlón mundial y lo hace desde Gran Canaria. En el Anfi Chalet Mogán Gran Canaria, más de 480 triatletas de 27 países se reunirán para poner a prueba su resistencia, fuerza y determinación con el impresionante telón de fondo de esta apertura de la temporada europea en Canaria. El duro y exigente recorrido del Anfi Chalet Mogán Gran Canaria ha traído desde hace años a muchos de los nombres más importantes del deporte y este año más de 40 atletas profesionales se alinearán para afrontar el exigente recorrido. El triatrón internacional repite como uno de los triatrones con mayor cuantía en premios con 25.000 euros a repartir de manera igualitaria entre las categorías masculina y femenina. Desde hace semanas hemos podido ver por las carreteras de nuestro municipio a los profesionales entrenando y familiarizándose con el terreno antes del evento deportivo. La verdad que el espectáculo está servido, es una prueba que aunque uno no sea triatleta o desconozca esta disciplina, verla es todo un espectáculo, solamente ver la presencia de esas bicicletas que son espectaculares puede ser bastante llamativo. Sin duda alguna el que quiera disfrutar del deporte en un enclave especial, particular o como han denominado grandes profesionales, el pequeño Hawái de Canarias, tienen una cita el próximo día sábado 20 y domingo 21 en Anfi del Mar. El Anfi Chalet Mogán Gran Canaria crece y en esta ocasión con un nuevo evento deportivo que es el Acuatlón que se celebrará el próximo domingo. El triatlón internacional Anfi Chalet Mogán Gran Canaria tiene este año un estreno muy especial y sobre todo muy esperado. Esta prueba crece para llegar a los triatletas de todas las edades con un domingo de deporte en Anfi del Mar de la mano de la Federación Canaria de Triatlón. Más de 150 inscritos participarán este domingo 21 de abril en el Acuatlón Junior Challenge Anfi Mogán, un acuatlón que celebra su cuarta edición en el municipio, pero por primera vez lo hace dentro del marco de Anfi Challenge, que rompe todas las barreras de edad para llevar el triatrón a los más pequeños. Esta prueba contará con todas las categorías pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y la categoría Open desde juvenil a veterano. El domingo día 21 tener la oportunidad, y esto pues creo que a ojos de niños tiene que tener un atractivo especial, poder desarrollar un evento bajo el paraguas o bajo la imagen de Challenge, que va a ser la delicia de todos los iniciantes en esta disciplina deportiva, en esta ecuación como formato aquelón. Por lo tanto, de la mano también de la Federación Canaria de Triatlón Fecantri, estamos organizando este evento para que los más pequeños puedan disfrutar también de su prueba el domingo día 21. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes, y comenzamos con la previsión del archipiélago canario, con presencia de nubes altas en prácticamente todas las islas, y también de nubes bajas en Lanzarote y Fuerteventura, y al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas seguirán descendiendo en la jornada de mañana, sobre todo las máximas en zonas de cumbres y medianías. Alguna probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las islas centrales y también en medianías de La Palma en la jornada de mañana. En cuanto al viento, será de componente norte, de flojo a moderado. Pasamos a la isla de Gran Canaria, con esa presencia también de nubes altas en la jornada de mañana. En cuanto a la jornada matinal, tendremos presencia de nubes bajas en la vertiente norte, y sin embargo, en esa segunda mitad del día tendremos nube de evolución en la zona sur de la isla, con alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas también tenderán a descender en la zona de mañana, sobre todo las máximas en zonas de medianías y cumbres. Y en cuanto al viento, será de componente norte, flojo, pudiendo ser intensos en algunas horas del día. Y pasando al municipio de Mogán, podemos ver en el mapa esa presencia de nubosidad, sobre todo, como veníamos diciendo, en esa segunda parte del día no se descarta alguna lluvia muy débil en zonas de medianías. En cuanto a las temperaturas, el cambio más destacable, descenderán en la zona de mañana, y tendremos 26 grados de máxima y 17 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión en Mogán. Queremos recomendarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también que sigan nuestra programación. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, sean felices. ¡Gracias!